Gracias por estar aquí presente y pues a todos ustedes y así como para todos los amigos que nos siguen en redes sociales, al canal del Congreso y a los medios que en este momento puedan estar conectados. Y pues con el registro de previo de tres que están conectados y una que está siguiéndonos por a través de su secretaría, seríamos los cuatro diputados de manera telemática y tenemos quórum, por lo tanto, podemos abrir esta reunión. Dado que se circuló con anticipación el orden del día y los asuntos que conforman, les consulto si son tan amables compañeros en aprobar el orden del día, en abrir sus cámaras y levantar nada más su mano para manifestar que está aprobado el orden del día. Doy lectura, que fue registro de asistencia, lectura de discusión y en su caso aprobación del orden del día, que tiene la lectura de discusión y en su caso aprobación de los anteproyectos de dictamen de la Comisión de Gobernación-Población que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se declara el mes de julio de cada año como mes de la catarata. lectura y discusión y en su caso aprobación del anteproyecto del dictamen de la Comisión de Gobernación-Población el que se declara el 27 de febrero de cada año como día nacional de toma de conciencia prevención del COVID. lectura y discusión y en su caso aprobación del anteproyecto del dictamen de la Comisión de Gobernación por el que se declara el 15 de noviembre de cada año como día nacional de los dulces típicos mexicanos, informe sobre el estatus general de los asuntos firmados para la comisión y dictamen de la subcomisión de cultura cívica, asuntos generales y clausura. por lo tanto solicito de la manera económica, pues en votación económica, quienes estén a favor, levantar su mano, por favor. Gracias, diputada. Por lo tanto, hay mayoría y queda aprobado el orden del día. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el anteproyecto o aprobación del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que contiene minuta de proyecto de decreto por el que se declara el mes de julio, el mes de la catarata. El asunto, suscrito por el senador José Ramón Enrique Herrera, actual senador del Grupo Parlamentario de Morena, fue recibida el pasado 14 de octubre del 2021 a esta honorable Cámara de Diputados y que busca fomentar la conciencia sobre el impacto que representan las cataratas para la población en general. La Secretaría Técnica de la Comisión de Gobernación y Población somete a nuestra consideración el anteproyecto de dictamen en sentido negativo en virtud de que la Organización Mundial de la Salud declara el segundo jueves del mes de octubre de cada año como el Día Mundial de la Visión, por lo que la conmemoración nacional no alcanza el mismo impacto que a nivel mundial. Además, la implementación de una conmemoración a nivel nacional no garantiza el fortalecimiento de las medidas encaminadas a sensibilizar sobre este tema. Por otra parte, podría generarse confusión al duplicarse el objetivo del Día Mundial de la Visión. Habiendo citado estos antecedentes, me permito preguntarles si se dispensa la lectura de todos los antecedentes de esta iniciativa o si existe algún comentario. Diputado, ¿hay algún comentario? José Antonio. Ninguno. Adelante. Continúa con dispensarlo. Gracias. Gracias, diputado. La diputada Laura Aro. Todo bien, diputada. Adelante. Todo bien. Gracias, diputada. Amable. Gracias. Y la diputada Lizbeth que está en sesión. Quien esté entonces por la afirmativa, sírvase de manifestarlo. Y los que estén también por la negativa en este caso, afirmativa. ¿Por la negativa? Bueno, pues está habiendo tenido nuestra votación, está por mayoría, y se dispensa la lectura y discusión de este anteproyecto de dictamen. Y por lo que el proyecto de decreto en el que se declara el mes de junio, julio, perdón, de cada año como mes de la catarata. Entonces, ¿quisieran ustedes hacer algún comentario adicional, diputados? No, diputada. Adelante. Gracias. Gracias. Pues, al no haber quien haga uso de la voz, pues procederemos a votar el dictamen que propone la subcomisión de cultura cívica de la Comisión de Gobernación, a la Mituta de Proyecto de Decreto por el que se declara el mes de julio de cada año como mes de la catarata en votación económica. Quien está, quien está de favor, sírvase manifestarlo. Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Bueno, se emitieron tres votos en contra, pero abstenciones, por lo tanto, el dictamen se apruebe como en el sentido en que venía. Para dar seguimiento, en el otro punto del orden del día que se refiere a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de la Comisión de Gobernación y Población a la minuta en que se declara el 27 de febrero de cada año como día de la toma de conciencia de prevención de la COVID-19, este asunto fue presentado el pasado 8 de abril del 2021 por la senadora Grisel Valencia de la Mora y luego de atender el proceso legislativo, la mesa directiva de la Cámara de Diputados lo turna a la Comisión de Gobernación el 18 de octubre del 2021 para dictamen. La propuesta busca que se declare la última semana del mes de febrero de cada año como la Semana Nacional de Concientización y Prevención de la COVID-19 para tomar conciencia sobre las actividades de sensibilización del impacto que representa la enfermedad por COVID-19. Cabe señalar que el pasado 9 de noviembre del 2021 el diputado Antolín Guerrero Márquez del Grupo Parlamentario de Morena presentó la iniciativa con proyecto por el que se declara el 27 de febrero como el día nacional de la COVID-19 por lo que en el anteproyecto del dictamen se reconoce que declarar la última semana del mes de febrero se considera constitucional sin embargo una semana a nivel nacional no tendría los mismos alcances que a nivel internacional pues actualmente existe el día internacional de la preparación ante las pandemias y el día mundial de la salud por lo que la modificación que se propone en la dictaminación radica en la reducción del tiempo sugerido de una semana a nivel nacional para lograr alcances más claros y oportunos. Al tratarse del mismo tema, la iniciativa del diputado Antolín, este dictamen incluye su propuesta en el apartado de antecedentes y se acepta la propuesta de fecha debido a que el 27 de febrero se presentó el primer caso de contagio en nuestro país una vez comentado al anterior se pone a discusión el dictamen en sentido positivo con las modificaciones expuestas ¿Algún diputado quiere hacer uso de la voz para hacer algún comentario? Diputado José Antonio, diputada... No, de acuerdo, de acuerdo con el sentido en el que viene el dictamen Igualmente diputada, en el sentido que viene y con las adecuaciones que se establecen Perfecto, pues una vez agotado esta consulta, pregunto si están a favor, sirvan levantar nada más su mano para dar la formalidad que el caso requiere, por favor Sería mayoría Y bueno, pues una vez votado el dictamen Que propone la subcomisión de cultura cívica de la comisión de gobernación a la mituta con el proyecto de decreto por el que se declara el 27 de febrero de cada año como día nacional de la toma de conciencia de la prevención de la COVID-19 Entonces, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo Nuevamente, quienes estén en contra Pues nuevamente, mayoría Por lo tanto, es aprobada Se aprueba el dictamen El siguiente punto del orden del día Se refiere a la lectura, discusión y en su caso aprobación del anteproyecto de dictamen de la comisión de gobernación Por el que se declara el 15 de noviembre de cada año Como día nacional de los dulces típicos mexicanos Este dictamen contempla dos iniciativas presentadas por los diputados Adelpo Torres Ramírez De la diputada Saray Núñez Cerón Y de los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional Quienes el pasado 15 de diciembre del 2020 Y el 14 de abril de 2021 Presentaron la propuesta a dicha declaratoria El 24 de noviembre del 2021 El pleno de la comisión de gobernación aprobado Aprobó el acuerdo por el cual se señalan los asuntos dictaminados De la 64ta legislatura Devueltos a la comisión en calidad de proyectos Por lo que en esta reunión daremos trámite correspondiente En sentido positivo Dado que coincidimos Que los dulces típicos y las artesanías Representan un emblema de la cultura nacional La gastronomía mexicana es reconocida a nivel mundial Como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad Desde su declaratoria Por la Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO Además, impulsar la producción artesanal Como una de las principales fuentes de ingresos De nuestros pueblos originarios Sin embargo, dado que el 16 de noviembre La UNESCO reconoció La gastronomía mexicana Como patrimonio cultural inmaterial Se propone que sea el 15 de noviembre Sea la fecha en que se declare Día Nacional de los Dulces Típicos Para no generar confusión Una vez señalado lo anterior El asunto se somete a su discusión Si hay algún comentario al respecto Diputados, se los agradecería Por favor Diputada No, diputada De acuerdo en el sentido que viene Gracias Igualmente Igualmente, diputada Gracias Muy amables Pues al no haber otro comentario Pido Si son tan gentiles En levantar la mano Para manifestar Que se está de acuerdo Gracias Agotada En este caso La discusión Procederemos Ahora sí A votar El dictamen Que propone La subcomisión De cultura Cívica De la comisión De gobernación Al proyecto De decreto Por el que se declara El 15 de noviembre Como Día Nacional De los Dulces Típicos En votación Económica Nuevamente Solicito Si son tan gentiles En poderse manifestar Gracias Mayoría Por lo tanto Se aprueba El dictamen Mi siguiente Punto del orden Del día Es el informe Sobre el estatus General De los asuntos Turmados Para estudio Y dictamen A la subcomisión De cultura Cívica Por lo que Hemos preparado Una presentación Para dar cuenta De los Diez Asuntos Pendientes De la Sextagésima Cuarta Legislatura Que corresponde A dos Minutas Y ocho Iniciativas Y a los Quince Asuntos Turmados Para estudio Y análisis De la subcomisión De cultura Cívica De la Sextagésima Quinta Legislatura Que corresponde A cuatro Minutas Ocho Iniciativas Y tres Proposiciones En total La subcomisión Tiene un registro De veinticinco Puntos Por analizar Y presentación De dictamen Por lo que Una vez Aprobados Los dictámenes De esta Primera reunión De trabajo Tenemos un registro De cuatro Minutas Trece Iniciativas Y tres Proposiciones Pendientes Por atender Compañeros Y compañeras En este fin De presentar Un breve En breve Los dictámenes Que se consideren Prioritarios Les solicitaría Hagan llegar A la comisión Técnica Los asuntos Que ustedes Consideran Estar en posibilidad De realizar Una ruta De trabajo Que atiendo Oportunamente Las tareas Que nos han sido Encomendadas En apego A los plazos Establecidos Por nuestro Reglamento Y por supuesto Privilegiando Los espacios De participación Ciudadana Y el parlamento Abierto Que sea Necesaria Si bien Hemos solicitado A licenciado Saúl Secretario técnico De la comisión De gobernación Solicite Una plazos Que sea Necesaria Su participación Y colaboración Es muy importante Una vez Comentado Lo anterior Pues para que Ustedes puedan ver Que tenemos Expuesto Un expediente Exposición Del Partido Acción Nacional De los días De las festividades Indígenas Dedicados Me pidas Por favor Porque la pantalla Es que Aparecen Las imágenes Un momentito Tenemos Dentro de las Iniciativas Entonces Les decía Un expediente El 4081 De acción Nacional Para los días De las festividades Indígenas Dedicados A los muertos Dos En el segundo Expediente El 4377 Presentado Por el Partido Encuentro Social Morena Y Revolucionario Institucional La reforma Y adiciona La ley Sobre el escudo De la bandera Y el himno Nacional Está también En el 3 La 4676 Iniciativa De Morena Del día Nacional Del herbolaria Y medicina Tradicional Mexicana El expediente 6314 De Morena Reforma La fracción Séptima De Artículo 56 De la ley Sobre el escudo Bandera Nacional E himnos Nacionales La quinta La 6315 De Morena Del día Nacional De los Lacandones El expediente 6623 De Morena Día Nacional De las Bandas De guerra Con relación Al número 7 Ya hemos Dado salida Al tema Del día Nacional De los Dulces Típicos Y entonces Nos quedaría La O La Mil Perdón Con la 11028 De los Diputados De la Comisión De atención A grupos Vulnerables Del día Nacional De la Concientización De la Micrótio Es Es el tema De oídos Tenemos También Dentro De las Minutas Un proyecto De decreto Por el que Se declara El 29 De septiembre De cada Año Como Día Nacional Del maíz Esto fue Presentado Por Morena La 3867 El objetivo Bueno De esta Minuta Pues es Preservar Fomentar Proteger El maíz Nacional Como Elemento De la Cultura Y Alimentación Nacional Y Como Aportación Diríamos Que Desde 2009 Diversas Organizaciones Civiles Dedicadas A la Labor De Promoción Y Fomento De la Protección Del maíz Nacional Como Patrimonio Alimentario De México Han Impulsado Las Declaraciones El 29 De Septiembre Como Día Nacional Del maíz En México La fecha Que se Propone Al ser Los días En que Se cosecha Desde La época Prehispánica Así También Tenemos Otra Minuta Con Proyecto De Decreto En el Que Se Declara El 27 De Noviembre Cada Año Como Día Nacional De La Dermatitis Atópica Con el Expediente 59 65 La Comisión De Gobernación Y Población Y El Objetivo También Es Crear Conciencia Sobre Las Afectaciones Y Situaciones Que Viven Los Pacientes Con Dermatitis Atópica Impulsar Una Política De Atención A Enfermedades Crónicas O Terminales Y Brindar La Posibilidad De Acceso A Opciones De Tratamiento Adecuados Para Mejorar Sus Condiciones De Vida En La Siguiente Iniciativa Con Proyecto De Crato Es Declarar Los Días 1 y 2 De Noviembre De Cada Año Como Día De Las Festividades De Los Indígenas Dedicados A Los Más Con El Expediente 4081 Del PAN El Objetivo Pues Resaltar Las Tradiciones Que Hacen A nuestro País Rico En Cultura La Celebración De Día De Muertos Es Sin Duda Una De Las Manifestaciones Espontáneas Con Riqueza Cultural Arraigo Familiar Y Tradiciones En El Pasado Indígena Esta Tradición Ha sido Permanente Pero Parece Con Mayor Vigor Los Días 1 y 2 De Noviembre De Cada Año Y Creo Que Todos Somos Testigos De Cómo Cada Año Esta Fiesta Se Está Cobrando Mayor Relevancia Tenemos También La Iniciativa Del Proyecto De Decreto Por El Que Se Reforma Y Adiciona La Ley Sobre El Escudo De La Bandera Y El Indonacional Esta Iniciativa La Con El Registro 4377 De Morena Y Prín La Palabra Cholula Proviene De La Lengua Náhuatl Que Quiere Decir Agua Que Cae Del Lugar De Huida Pues Fue Fundada Por Grupos Toltecas Que Fueron Expulsados Tula Así Como Antes De La Conquista Española Esta Ciudad Sagrada Se Constituyó Como Un Importante Centro Religioso Que Veneraba Quetzalcóatl Donde Se Reunían Los Fieles De Todo El Valle De Anau El Pueblo Mágico De Cholula Contiene En Su Territorio Una De Las Edificaciones De Pirámides Más Antiguas Del País Pues Data De Aproximadamente 3500 Años Desde El Período Preclásico Más Temprano Aunque Por Muchos Años El Marino Pedro Sáenz De Baranda Permaneció En El Olvido A pesar De Su Incansable Lucha Contra Los Españoles De San Juan De Ulúa Llegó El Día 13 De Marzo 1925 El Cual En El Castillo Que Está En El Islote Mexicano En Una Plaza De Armas Decidieron Realizar Una Placa De Bronce En El Que Se Rindon Dores Póstumos A Este Héroe De La Patria O Lindo De Campeche El Objetivo Pues Es Incorporar La Matanza De Cholula En La Defensa Del Heroico Puerto De Guayma Por Las Tropas Nacionales Frente A Los Franceses Y El Aniversario Del Nacimiento De Pedro Sáenz Baranda En 1787 La Siguiente Es la Iniciativa Con Proyecto Decreto Que Se Declara El 28 De Abril De Cada Año Como Día Nacional De Herbolaria Y Medicina Tradicional Mexicana Esta fue Presentada Por Morena Con El Registro 4676 Y El Objetivo Pues Contribuir Con El Conocimiento Tradicional De La Flora Medicinal De Las Medidas De Las Comunidades Principalmente Mayas Y Chontales Yo Creo Que Aquí Es Donde Se Puede Abrir El Espacio Después A La Oportunidad De Mayor Inclusión Más Represent Más Representativos De Los Municipios De Nacajuca Y Tabasco Adelante Con La Siguiente Está La Iniciativa Con Proyecto De Decreto Que Reforma La Fracción Séptima Del Artículo 56 De La Ley Sobre El Escudo Bandera E Hinos Nacionales El Registro 6314 De Morena Y El Objetivo Es El Un Exclusivo De La Banda Presidencial Por El Titular De Poder Ejecutivo Federal La Banda Presidencial Constituye Una Forma De Presentación De La Bandera Nacional Por Lo Que Se Propone Que Solo Sea Portada Por El Presidente De La República Y Tendrán Los Colores De La Bandera Nacional En Las Franjas De Igual Anchura Llevando El Escudo Nacional Borbado En Hilo Dorado Y Los Extremos Un Fleco Dorado Está La Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por Lo Que Se Declara El 16 De Noviembre De Cada Año Como Día Nacional De Los Lacandones Esta Esta Es Una Iniciativa Con Registro 6315 De Morena Y El Objetivo Es La Preservación De La Identidad De Los Pueblos Indígenas Los Pueblos Indígenas En México Son Una Fiesta Fundamental Del Mosaico De Culturas Y Tradiciones Que Han Contribuido A La Construcción De México Moderno Conocer México Demanda Conocer A Sus Pueblos Originarios Entender Su Realidad Costumbres Y Apreciar Sus Culturas Y Tradiciones La Iniciativa Con Proyecto Decreto Por El Que Se Declara El 9 De Marzo De Cada Año Como Día Nacional De Las Bandas De Guerra Esta Fue Presentada Por Morena El 6623 Expediente El Objetivo Pues Es Garantizar Difundir E Impulsar El Respeto A Los Símbolos Patrios Además De Fortalecer Y Reconocer Esta Actividad Sírvica Representativa De Nuestra Identidad Y La Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por El Que Se Declara El 9 De Noviembre De Cada Año Como Día Nacional De La Concientización Sobre La Microtia Es El Expediente 110 28 De Los Diputados De La Comisión De Atención De Grupos Vulnerables El Objetivo Pues Promover Y Proporcionar Una Inclusión Social Y La No Discriminación La Microtia Es Una Condición Congénita En El Oído Que Dependiendo El Grado Repercute En Dificultades O La Imposibilidad De Escucharlas Por Las Malformaciones Del Oído También Pueden Presentarse En Otros Órganos Como Los Riñones Y Los Ojos Estos Son Los Asuntos Turnados A La Subcomisión De Cultura Cívica Tenemos 15 Asuntos Las Cuatro Minutas Con El Expediente De La Semana Nacional De La Concientización Para Prevención Del COVID Que Ya Dimos Trámite El Expediente 239 Que Reforma Y Adiciona Los Artículos 14 18 45 De La Ley Sobre El Escudo La Bandera Y El Hino Nacional El Expediente 518 Del Mes De Julio De Cada Año El Mes De La Catarata Que También Ya Hemos Dado Trámite El Expediente 584 Día Nacional De Los Tamices Neonatales Como Punto De Acuerdo Por El Que Se exhorta A Las Autoridades De Los Tres Niveles De Gobierno A Considerar La Colocación De Un Estatua En Sus Respectivas Jurisdicciones Y Territorios Para Honrar La Memoria Del Personal Sanitario Médicos Enfermeras Técnicos Del Mantenimiento Y De Limpieza Que Han Perdido La Vida Durante La Actual Pandemia Así Como A Definir Una Fecha En El Calendario Para Que En Todo El País Se Les Rinda Un Homenaje Esto Llegó Con El expediente 1030 Dentro De Las Proposiciones En La Segunda Punto De Acuerdo Por El Que Se exhorta A Las Autoridades Competentes A Cambiar La Nomenclatura Geográfica Del Mar De Cortés A Mar Yaqui Con El Expediente 1026 También Se exhorta A Secretaría De Gobernación A Investigar La Polo Civil De La Ley Del Escudo Y Bandera Internacionales Durante La Ceremonia Cívica En El Consulado Mexicano En Estambul Turquía Esto Con El Expediente 162 Dentro También De Los Asuntos Turmados En Las Iniciativas Está El Expediente 402 Que Se Declara El 2022 El Año De Los Hermanos Flores Magón De Morena Que Vemos Que Ya Está Prácticamente Aplicándolo Todo Por Lo Menos El Ejecutivo Federal El 529 Se Declara La Sierra Mazateca De Oaxaca Como La Sierra Mazateca De Los Hermanos Flores Magón Morena El Expediente 672 Declara El 3 De Noviembre Como Día Nacional De La Tanatología Y La El Tanatólogo También Presentada Por El Grupo Parlamentario De Morena El Expediente 722 En El Se Declara El 27 Febrero Como De Cada Año Como Día Nacional De La COVID De Morena Ya Hemos Dado Trámite Así Como Al 740 Que Se Declara El 15 Noviembre De Cada Año Como Día Nacional De Los Usos Típicos De La Iniciativa Típicos Mexicanos Iniciativa Del Grupo Parlamentario De Acción Nacional El Expediente 774 Se Reforma Y Adiciona Diversas Disposiciones De La Ley Sobre El Escudo La Bandera Y El Indonacional El 874 Que Se Declara El 26 De Septiembre De Cada Año El Día Nacional De Las Relacionista Público El Expediente 12 68 Se Declara El 11 De Enero Como Día Nacional De La Diabetes Melitus Tipo 1 Como ven Es Todos Los Asuntos Que Se Han Recibido Por Lo Tanto Lo Que Si Me G G Pedirles Es Que Les Vamos A Llegar Todos Estos Expedientes Seguramente Saúl Desde La Secretaría Técnica Para Que Podamos Ir Generando Algún Tipo De Opinión Y Poder Sacar Y Desahogar Lo Más Pronto O Posible Todos Estos puntos Yo veo Que Hay Algunos Que Van A Ser Muy Fácil De Transitar Otros Seguramente Tenga Que Hacer Algún Estudio O Un Parlamento Abierto Con Algunos Especialistas Por Lo Tanto Si Ustedes Me Permiten Yo sugiero Que En los Que Haya Coincidencias Y Si Así No Los Hacen Saber Para Que Los Podamos Desahogar Y Evitar Se Vaya Acumulando Una Agenda Cargada Porque Seguramente Estarán Llegando Muchos Otros Temas Una Vez Que Se Inicie Este Nuevo Período Ordinario De Sesiones Y Darle Salida Por Lo Tanto Pues No Se Cuánto Sería El Plazo O La Próroga Creo Que Serían Máximo 30 Días Para Ir Preparando Todos Estos Dictámenes Saúl A Reserva Dictámenes